¿Le vamos a hacer caso al juez Griesa? ¿Vamos a hacer la escribanía de su sentencia diciendo bueno, no hagamos nada, que siga el contrato, págese en el boni? Denle una instrucción al Poder Ejecutivo de cómo hacemos para que esa sentencia imposible de aplicar en ese banco que le hace caso no nos impida seguir haciendo lo que sistemáticamente venimos haciendo, respetar nuestros contratos, respetar nuestra reestructuración, respetar a nuestros bonistas, seguir pagando. Eso es lo que estamos buscando, una solución. Entonces depositaremos en una entidad que haga lo que tiene que hacer, distribuirla entre los bonistas, es solo eso. Si ustedes pueden aportar otra entidad que haga lo mismo, nosotros encontramos a una, se llama Nación Fideicomiso, Banco de la Nación Argentina. Pero decidirá el Parlamento, así que si hay otra u otras, o quieren facultar al Ministerio de Economía para que probemos con otras, también puede ser. Pero lo único que queremos lograr es tener certeza de que el depósito se hace y que ese depósito va a intentar llegar por todos los medios a sus dueños, que son los bonistas. Vamos a depositar 200 millones y queremos tener un agente fiduciario que se ocupe de cumplir un contrato, no de no cumplirlo. Eso es todo por el lado del pago soberano. Vamos a seguir cumpliendo nuestros compromisos. No nos vamos a amedrentar porque diga el 5 punto del programa buitre de cómo joder a la República Argentina. Vamos a seguir pagando. Tenemos los fondos, somos solventes, tenemos la liquidez, vamos a seguir pagando. Si no puede ser por un canal, tendrá que ser por otro. Si es dificultoso, iremos y haremos todo lo posible para llenar todas las dificultades y poder pagar. Pero dice también, abres el canje para el 7,4% que no entró. Y más todavía, porque se ha cuestionado externamente nuestra voluntad de pago. Vamos a depositar todos los vencimientos, el equivalente, ese 7,4% en una cuenta, a la espera de que la gente de buena voluntad, no los buitres, los bonistas de buena voluntad, quieran venir a cobrar lo que le corresponde. A tal punto queremos pagar que consignamos el dinero. No sé si es la figura exacta. Vamos a pagar también al 7% y vengan, cambien los títulos y llévense además los intereses vencidos, que están ahí a la espera de los que quieran cobrar.